Oh no, estás seguro. Yo soy tan negro que no me detecta el roce, no me veo. Ya te estoy trost, trost, amigos. Nuevamente. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Bueno? Sí, yo dije que hay mucho ahí. No lo sé. Sí, no lo pagamos a ver. Ok. Bienvenidos, amigos, un día más a un episodio más de una dicha más. Este es el episodio 189. Y, pues, bueno, vamos a estar haciendo... Vamos a jugar. Vamos a jugar. Este juego se llama Dance Team. Vamos a jugar Edgar, Humberto y yo. Como ven, Humberto está de regreso después de mucho tiempo. Esperamos que... Cada que aparezca me echan una vez. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, es donde esperamos que les guste. Normalmente estamos probando esto de la... De la... Del iPad. Y... Porque sabemos que les guste. Entonces, pues, bueno. Vamos a iniciar. Edgar siempre lo pide. Hola, Edgar. Esperemos que estén leyendo esto pronto. Sí. Hola. Listo. Bueno, entonces vamos a estar jugando That's You. Vamos a estar leyendo sus comentarios también. Y, pues, espero que yo damos. Ay. Sí, el juego consiste... Yo digo que es como Kemón. O sea, tienes que... Te hacen una serie de preguntas y tienes que votar quién de tus compañeros, amigos, es el que encaja mejor con la pregunta. Entonces, te tomas una foto y... O sea, mi madre, ¿no? Algo así. Por ahí va. Entonces, no sé si se alcanza a ver bien la pantalla. Ahorita también vamos a ver. ¿Vamos a apagar si no la luz? Si no, vamos a apagar la luz para ver qué tal se ve. Pero, la verdad, está muy chido el juego. Lo estuve jugando una tarde. Así que, si llegan al PlayStation 4, se los recomiendo. That's You. That's You. Como dicen en el título del video. Ok. Vamos a estar. Ah, bueno. Empezamos. Para los que no saben, primero se tiene que descargar una aplicación en el celular. Se juega mediante el celular. La aplicación también se llama That's You. Yo nunca he jugado. Entonces, pues, espero que estos muchachones me expliquen cómo es esta situación. Y para ganar, obviamente. ¿Quieres arrasar con todo? Edgar, un tubichu. Un tubichu. Un tubichu. Hola, Kaku. Gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Ayúdanos a compartir, por favor, para que todo Perú nos vea. Un tubichu. Un tubichu. Un tubichu. Yo creo que tú eres un tubichu. Yo soy un tubichu. Yo soy un bichu. Yo soy un bichu y te apagalo. ¿Por qué no me va a saltar? Está salta. Sí, muy alto. Bueno, vamos a empezar. Apagame el bichu. A ver, tú me dice. ¿Se ve más? Ok, yo me conecto. Gracias por compartir, Kaku. Gracias. ¿Se ve? No. ¿No se ve? No se ve. Maldición. Yo creo que tenemos que acercarlo más. Ay, Dios. Mira, aquí estaría perfecto. Tal vez se ve. ¿Por qué no? Ojalá en la mesita esta. Y lo llevamos un poco. Ok. Permítanos un momento, por favor, amigo. De mientras mencionarles, recuerden, si quieren ser parte del Clan Caraoculta, pueden hacer sus prácticas aquí con nosotros. Esta cámara está muy preparada. Pero pueden hacer sus prácticas aquí con nosotros. Pueden enviar su currículum a reclutamiento arroba caraoculta punto com. Pero ahorita principalmente estamos buscando programadores que sepan programar en iOS, principalmente en punto net, así que si tú sabes o quieres, perdón, si quieres hacer tus prácticas aquí o simplemente quieres venir a platicar, a conocernos, pues ven y manda tu currículum también de mercadotecnia, estamos buscando. Ahí, a ver cómo se ve. ¿Y se le puede bajar el brillo a la tele? Ay, se ve bien. Se ve bien ahí. Van de, si ves esto, me estoy comiendo tus palomitas. Discúlpame. Es con cariño. Ok. ¿Sí se ve bien? Bueno, a ver, lo pago a la luz. ¿Se ve mejor? ¿Me acuerda? Sí, se ve mejor. Sí. Bueno. Ok. Ok. Conéctense. Yo estoy conectado. Recuerden, nos patrocina Ciudad Creativa Digital en la subdivisión Gamership. Creo que vas a tener que prender la luz para sacarnos la foto. Nada más. Ah, ok. ¿Nos tenemos que tomar una foto? Sí. Ok, entonces esto como afectar. Podemos ir. ¿Tú estás haciendo? Ya, les estoy mostrando cómo es el proceso. Básicamente, como les dijo Jazz. Ay, que cerca estoy. Este es un videojuego que se juega, qué sé, qué raro. Se juega con el celular. El celular se conecta con el PlayStation y entonces de esta manera es como tu control. La diferencia de este método es que tú tienes que estar comprando un chingo de controles porque todos tenemos celulares, entonces pues... Bueno, casi todos. Axel no tiene. Pero, y lo siento, van a ir por las palomitas. Sorry, pero... Sorry, no, sorry. Y pues de hecho de eso se trata. Es un juego interactivo en donde tenemos que dibujar, atacar y bla, 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 bla. Entonces pues, guáchenlo. Está... Está bonito. Ay. Entonces le das jugar. Ok, le das jugar. Y te conecta con el PlayStation. ¿Cómo sea? ¿Antonio? Sí. Básicamente, pues aquí te escoges toda una tarjeta. Que espero que salgan mis tarjetas. ¿Qué dice? Así. Mi internet está jodido, entonces... Pues es que no carga, pero... Ya me uní al PlayStation y me dejas escoger una tarjeta con la que me voy a identificar. ¿Alguna escogió la del gato? No. Cool. Por ejemplo, en mi caso yo voy a escoger esta del gato porque es la más chida. ¿Vale? Eh... Después de eso, te pide que te tomes una foto. Foto. Dejame tomar la foto. Y listo. Ya la envías, tu foto, y escribes tu nombre para que te identifiquen. En este caso ya estoy registrado. Que se diga. Pones listo. Escribe tu nombre. Y la arrojas. Lo divertido de esto es que cuando la arrojas, en la pantalla de aquí, aparece la foto. Y ya está. Va a salir la mía. Listo. Y listo. Ahí estamos los tres jugadores. Y ya está. 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 Ok. Mira tu televisor. Dice. Parece que ya estamos todos. Antes que nada. Este juego es mi parte. ¿Encontró? Lo único que necesitan es conocerse entre ustedes. Bueno, si ya estamos todos, comencemos la aventura. ¿Nos tenemos que tomar un poco? ¿Por favor? Y ya va arriba. Bueno, dice que la tarjeta del gato rifa. Entonces. Si van a lo dices, ¿por qué? A ver cómo se desenvuelven en la pista. Porque nos vamos a la disco. Para empezar, les haré una pregunta y tendrán que responderme de quién se trata. ¿Quién tiene un estilo de baile que rumorizaría hasta un estricto? Eh, eh, eh. ¿Cómo se puede elegir? Ok. Básicamente la temática de este juego es que nosotros te decidimos quién es. Y si estás muy seguro, abajo va a aparecer un comodín. Si lo activas, te va a dar el doble de puntos si es que acertas más en conjunción con otras personas. La seleccionas y la otra. Así terminamos. Está arriba. Está arriba. Entonces tenemos que seleccionar a uno de los tres. En este caso. Y por lo visto, los jugadores ganaron ganar puntos. ¿A qué? ¿Es ganar puntos? Sí, sí. Estaba bien. Porque tú, como tú, tú y yo coincidimos, entonces nosotros ganamos puntos. Humberto, como no, pues no. ¿Quién preferiría quedarse en casa con un buen chocolate caliente? Muchos dicen que no se puede temer todo, pero yo digo, trágate el chocolate y a bailar. Por cierto, te pasa que quieras. A ver, ¿qué resulta los tenemos? Ok. ¿Perdóname ir los comodines? ¿Los voy a usar cuando yo quiera? Vamos a reducir el azar que rodea a ellos. Ok. Como pueden ver, este juego se basa en conocer a las personas con las que estás jugando. Esto es un cachillo. Estos son los comodines, en este caso, y lo activas. Lo dejas activado cuando estén dando. Espero que todos cumplien sus respuestas. Sí. A ver, si tenemos sus pegachos. Admito que verlos a todos coincidir así me llena de orgullo. Aquí tienen otro comodín. Te ves como alguien que felizmente se cena cinco tipos de papas distintos. Y eso se respeta. Pero vamos a averiguar más. Para esta prueba vamos a utilizar unas cuantas imágenes. ¿Qué haría esta persona en la pista de baile? Solo tienen que elegir la imagen que mejor responda a la pregunta. Cuantos más coincidan, más puntos recibirán. ¿La pista de baile? Chicos, cinco segundos y listo. En este caso, como no acertaron, no acertaron, no acertaron ninguno, no hacen ninguno que decidió, pues nadie gana puntos. Y hace como de que se está ahí. Se pierde. Se pierde. Oliver se llama That's You. That's You. That's You está para PlayStation y básicamente funciona como una aplicación que se pone en el celular. Por ejemplo, en este caso nos pide dibujar la discoteca y aquí en nuestro celular nos arroja el escenario para que nosotros lo dibujemos. Ahora tengo chance en lo que dibujamos. Una escalera y un pequeño altavoz con Bluetooth. Primero, busco un rincón discreto. Me subo a la escalera y fijo que toso mientras atornillo el altavoz a la pared. Cuando quiero un trago, conecto el celular al altavoz y pongo el sonido de una alarma de incendios a todo vuelo. Cuando todos salen disparados, yo me dirijo tranquilamente a la barra, apago la alarma y ordeno una copita. Así de fácil. Solo quedan 40 segundos. Sí, cuando tengas tu dibujo terminado, le das palomita y lo subes. Creo que el medio va a ser el más chapa, pero... 30 y listo. Dibujan la discoteca a la que querría ir Humberto. Quedan unos 20 segundos y listo. El medio creo que sí va a estar súper chafa. Solo quedan 10 segundos. El niño está insensito, pero carismático. Bien, quedan 5 segundos. Vamos a tocar. Me voy, me voy. Es que no se me ocurrió que quería dibujar. Ahora aquí enfrente de la pantalla van a aparecer los dibujos de cada uno. Pari, ¿qué? Loca. Pari loca, ok. Table dance. Ok. Ok, sí. Ahora nosotros tenemos que votar por el dibujo que más nos gustó y no da cuenta quién coincida más, pues... Pues gana. Ahora viene la parte divertida. Puntos para dos jugadores. Perdí. Eh, perro. Ya se como... Vamos a ver qué tan buenos son con la mímica. 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 Y ustedes toman una foto de imitar. Mímica. Ok. ¿Tenemos que tomarles una foto? Sí, sí. En este caso tenemos que imitar la foto de ese vato. Entonces nosotros nos manda una cámara aquí en el celular y la foto del vato que tenemos que imitar. Entonces eso está chido para que tengamos una foto. Dice Oliver, castellanos, que le recuerda a Jack Box Carly Park. Sí, de hecho se parece un poco. ¿Se sabe? Creo que no. Creo que tenemos una respuesta. Es, tenemos... Porque no estás jugando. Sí, me hubiera perdido. ¿Quién jugado ese comodín? Así se hace. Se ganaron un comodín por conocerse tan bien. Vivo para juego. Díganme si quieren que continuemos. ¿Querías? Vaya. No me sudaba tanto la espalda desde antes que me desperté dentro de... ¿Va a agregarse el días al juego? Sí, mi límito. Sí, mi límito. Un saludo un ratito. Sí, de mientras que regrese a Edgar. Métanse como puedan en ese vestido de pedrería y esperen a que su hija... ¿Qué mejor para hacer este nuevo escenario que un nuevo comodín para cada uno? ¡Uh, gracias! Y bien, las reglas siguen siendo las mismas. Yo pregunto y ustedes responden de quién se trata. ¿Quién miraría al baile de la escuela en una deslumbrante limusina? Si quieren quedar bien en una limusina, ahí va un consejo. No alquilen una con el nombre de la empresa en el maletero. Veamos qué le dijeron. Casi todos pensaron lo mismo. Los de ustedes se merecen unos puntos. No tiré con él, ¿no? ¿Ha visto? ¿Quién llevaría sin querer el mismo atuendo que uno de los propes? ¿Va a creer? Eso le pasó a Rosco una vez que se vistió como un proxeneta de los 70. Eso dice bastante del señor Barker en redes sociales. Parece que ya tenemos la respuesta. ¿Esta vez se lleva? ¿Quién llevaría a tener el mismo atuendo que uno de los propes? Nadie dijo que él mismo. El profesor es un agradable conciliador. ¿A quién echarían el baile por sus pasos demasiado explícitos? Ningún baile es demasiado explícito si tu mente está lo bastante sucia. Eso decía mi madre. Vamos a ver quién piensa todo el mundo. Los jugadores van a recibir sus preguntas. ¡Ay! Y ya había aventado un poco de... ¿Quién se encontraría sus sobreprotectores padres debajo de una mesa? Ok. Yo a menudo me encontraba a mi padre bajo la mesa de casa. Cuando lo descubrí es gritarla, ¿es que no puede uno pasar un rato a solas con sus revistas? ¡Qué animal tan social! ¿Para dos de ustedes? ¿También sobreprotectores padres? No sé, no sé, no sé. ¿Por qué no es pedo de diario? Esa pequeña preciosidad de como... No, lo siento. No. En esta línea de uno, tenemos a alguien en el liderato. No más. Bueno. Me parece considerarte el tipo de persona que me creería si dijese que... Pues te invita de la barriga, tienes el botón de reseteo de pensamiento sucio. ¡Qué pedo! ¿Tienen razón o no? Sigamos con una nueva pregunta con imágenes. ¿Cómo saldría esta persona en la foto del baile? En uno de esos blocos está la llave para que la pareja pueda salir de la habitación. Vamos a ver qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Les plantearé un reto de escritura. Tendrán que decirme cómo creen que esta persona terminaría la frase. Si vienes conmigo al baile, yo... ¡Oh, my God! No, yo no tengo que poner. Sí, sí. En este caso, cuando te pide una oración completa, te deja escribir la frase entonces. Aún restan 30 segundos. Yo voy a ganar. Muy bien. A ver, ¿qué se les ocurrió? ¿Estás ok? ¿Te parece grande, mami? ¿O no hay quesillo? Todo lo que tenga que ver conmigo. Aquí tienes que votar por la respuesta más chida. En este caso, para que guste. Sí, sí, perdón. Hay un comentario. Dice... Sí, de hecho ahorita por eso les estamos explicando la temática del juego. Al final les vamos a explicar qué tiene que ver con... En general con cara oculta. O sea, bueno, bien, pero tiene que ver. Y, pues, obviamente, lo divertido de esto lo dijimos al principio. Quizás a los nuevos que no han visto. ¿Qué? ¿Perdí? ¿Ya, eh? No vi. Ok, pero lo entretenido de este juego es que... Si no describen como Let's Players qué está pasando, no sirve de nada. De haberlos jugado, no, por favor. Entonces, describan qué está pasando, qué está pasando, dependiendo de esto. ¿Cuál es lo chido? Pongan el celular enfrente desde ya, sea cuando contesten. ¿Se me clicó? Sí, 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 sí. Por favor, por favor. Tomarle una foto a Alías. Ok, aquí tenemos que tomar una foto a alguien. Entonces, le va a tomar una foto a Alías. Edgar le tiene que tomar una foto a alguien. Y votamos si se la va a tomar Alías. Quienes ya llevan rato aquí, digan, escriban en los comentarios que estamos explicando el juego Plox. ¿A quién no es regalón? Oye, en este caso tomamos una foto, la mandamos y, pues, enseguida la manda a la pantalla. Una de las ventajas de este juego es que, como dije al principio, básicamente no necesitas controles para jugar, necesitas celulares. Admite hasta seis personas y, pues, es más práctico porque todos tenemos celulares, casi todos, excepto Axel. Entonces, pues, está padre. En este caso tenemos que dibujar a Alías como una princesa, como una reina del baile. Entonces, pues, como una reina del baile. Y al final, ya que acabemos esto, vamos a explicar lo que aporta y todo lo demás. Calma, calma. Calma, calma. Todavía quedan unos cuarenta segundos. Todavía quedan treinta segundos. Ok, les enseñaremos los más padres. Todos los han enseñado. ¿Va a aparecer ahí en pantalla? No, no, no. Solo quedan veinte segundos. En este caso voy a mostrar aquí en el app lo que estoy dibujando para que se vea. O sea, tú puedes dibujar lo que tú quieras, agregar los efectos que quieras. Espérate, no me presiones Yo ya Espérate, quedan 5 segundos Ya, 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 ya ¿Ya? Por andar explicando no puedo dibujar chido ¡Fuck! Ya lo puso por aquí Yo soy Martín Él está muy bonito Ok, yo soy una montaña En mi defensa no podía ver Llegó el dibujo, entonces vamos a botar Y aquí puedes poner el comodín Creo que no lo puse ¡Qué bonito! ¡Ay no! Yo igual dije la otra ¡Qué meta! El líder sigue igual Buena líder Es como un bonobo en una cena romántica Bueno, ¿seguimos? Muy bien Seguimos A los que van llegando este juego Se llama That's You Está para Playstation Y bueno, se maneja mediante una aplicación Aquí en el celular, entonces está súper padre Un saco de dormir y la bebida que quieran Pues vamos a disfrutar del aire libre Y a contemplar las estrellas Ok, yo tengo la etapa 3 de 4 No olviden que casi terminamos A regalarme un comodín A todos ¿Quién podría seguramente distinguir Urano? Urano Es lo primero en lo que yo siempre me digo No creo que ninguno No, no Vengo a oír los jugadores Ok Esta muy feo de seguro en inglés esta prueba Todos están al límite La segunda pregunta está más feo en inglés Así que Si le cambia la R por una E Admito que ver los adultos coincidir así Me llena de orgullo Aquí tienen otro comodín El nuevo lidera se vale a su incalculado Muy bien, han dieron un comodín La verdad es que este juego yo nunca lo había tirado Pero está padre ¿Me dejó una ronda o apenas la primera? Yo una vez que hice un momento Pero con el asunto de un niño había lanzado un prisma No, es la tercera ronda del niño Ah, bueno Comodín, comodín Yo sé quién Ah, ok Creo que tenemos dos creyentes Viva la gente que se atreve a usar como un Viva yo Viva yo No, no Ay, qué tristi Pero él la lleva a amigos Voy creciendo Dos jugadores Comparte el liderato ¿Cuántos jugadores? ¿Saben cuántas rondas tiene este juego? Cuatro Cuatro rondas, muy bien Esta es la ronda 3 de 4 Y se aburre y piensa que el espacio es un asco Muy bien Y como ven cada etapa pues es de diferente tema Entonces eso es algo padre Mira nomás negro Mira el de las piezas y adagas ¿Qué? ¿Ya todo? ¡Bien! Muy bien Creo que todos conocemos a Edgar A Edgar es el que más le hemos atinado Fue muy leñido Fue muy leñido Aquí uno gana muchos puntos como cuando somos ellos Y te vamos a atacar Y aquí llega otra pregunta con imágenes ¿En qué se fijaría esta persona durante una noche estrella? ¿Qué es eso? ¿Cuál qué va? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué es qué? ¿Eh? ¿Qué es qué? ¿Qué es la noche estrella? A ver ¡Ay no! ¡Ay no! O sea que no A Edgar no se puede ignorar eso Creo que no me conocen aquí amigos Obviamente Ah le gusta tu tipo haciendo yoga Les daré un buen para que ni tendrá que comprolarla Ok ahora sigue el dibujo y se Creen la constelación estelar de esta persona ¿Oh no? No Ah Camila Guerreros Tenemos que crear una constelación que sea para mí Sí entonces Vengo al cielo de noche y me pongo espiritual Pero es como si estuviera mirando una pared mousa Es como si estuvieras viendo fritamente una pared mousa y alguien dice ¿Ves? Esa mancha que ahí se parece a la Virgen Y tú respondes Están bien chidos No se parece Y todos les digo Esa mancha que te interesa Ok Ya la enviamos entonces ¿Quién sabe mejor relacionación que tiene? Los bordes se ven medio raros ¿Cómo ven? A lo mejor el Marvel render Pero esto está bien hecho Está bien hecho Commerce 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 ¿Cuál? Yes 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 ¿Cuántas estrellas es esa constelación? ¿Qué? Pues es su constelación Commerce ¿Sueño Commerce? Acá ¿Qué tan curioso? ¿Qué tan curioso? Sería hacer un juego como estos Simplemente con los recursos limitados Hasta la cámara O algo así Sería chingo Pero sería un Y Un patline muy grande ¿Qué? Un patline muy grande ¿Qué les parece este juego amigos? Quien ya lo ha jugado Y quien no lo ha jugado Coméntenos por favor Imitadores a la palestra Mímica Es el juego Reñidísima la Primera lugar toda Mímica Ay no ¿Qué es eso? ¿Es el de niño? Ah no No No, yo creo que no le cambiaron Es el de niño Porque además ¿Viste la foto? De 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 la casa de campañas Bueno pues era Ok ya Aquí está mi foto Bien Bien No se burlen amigos Please Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué atras? Ay me faltaron los dientillos Estoy excitado Creo que tienes el campeonato de teléfono Sí Sí La cámara mandala está Humberto La cámara de Humberto es un asquito Pero Es la mejor resolución Espero que todos confíen Es que no le han movido el lente de desenfoque así Ajá Especialista ¿No? Dos jugadores van a recibir sus puntos ¿Qué te diste? ¿Cuánto costó este juego? ¡Uh! Dime ¿Cuánto estaba? ¿Lo descargaron? Descargaron Nuevamente mencionamos Se llama DATS U este juego Y no se juega con controles Es simplemente con el teléfono Descargas un app Que también se llama DATS U Y por aquí juegas Entonces está súper padre Ok En resumen En esta última temática Nos vamos a tener que tomar una foto Y nos vamos a rolar Para que hagamos una Un dibujo en colaboración Hola Hola a los amigos Jaja Oliver Castellanos dice que le gusta Que parece mashup De varios juegos de Jackpacks De Jackpacks Ya están todos bien guapos Casi es preciosos Casi es preciosos Siento que es de otro nivel No sé La actualidad De ellos Fue la misma dinámica Que nosotros Cuidado Por ahí viene una selfie Muy sospechosa Notense las palomitas de Vane Y piensen que Estamos a punto de empezar Ok Dice Dibuje A Humberto Como una preciseza de cuento Nuevamente Solo quedan 40 segundos Ok Ok Ahí va mi dibujo 30 Y listo Creo que no se ve Quedan 20 segundos Quedan 20 segundos Creo que tengo muy mala Mala imaginación Solo quedan 20 segundos Pero bueno Listo Enviada 7 6 5 4 Y el día más lejos Aquí viene la buena chicos Es la definitiva Está bien chicos Y ahora Les va a llegar otra imagen Para que continúen El arte del anterior Ok Mira a mi me llegó esta ¿Cuál es el reto que tienen que hacer? Osea dibujar en forma de cómo? Princesa Ah no Dibuje Bueno cada quien le toca una Los dibujos Ah ok Pero cada dibujo tiene Osea uno Cada persona Tiene Todavia quedan unos 40 segundos El doblaje se marcha chido en español Está padre Nomás los chistes Salió ¿Cuál era? El que te dibujara de alce Y era el Aún restan 30 segundos Si Se ha hecho el chiste Malo Pero era bueno Al cenar O algo así Ah si si Que se hagan la risa todo dibujando Y le Un rite cast Al cebollino Algo así Ah si es cierto Algo así es cierto Algo así es cierto Algo así es cierto Algo así es cierto La defina de la Y ahora Ahora vamos a votar. Aquí están las tres. Ok, Oliver, castellano de ese. Bueno, ahorita lo leemos. ¡Ey! Yo. No, no se alcanza. Díganme si quieren que continuemos. A ver cómo lo hicieron. En el último lugar tenemos a alguien que ahora está junto a su familia y amigos. Tres multitudes de trofeos. Con los dedos en los oídos, sin aprender nada, nada. En segunda posición tenemos a alguien con una auténtica lujuria por la vida. Si por vida tenemos a todo ser viviente. Y ya está aquí nuestro ganador. Si quieres más feliz con un tenedor en la mano y una cerveza en la otra, pero será mejor que los dejes para recibir el trofeo que acabas de ganar. ¡Felicidades! 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 Bueno, muchachos, muy bueno. Espero verles pronto. Bueno, ¿cómo ponemos...? Pues ya, si quieres, apagarme el trato para que... Ahora hablemos del valor de... ¿Qué les pareció, amigos? Bueno, leyendo la pregunta de Oliver, dice que él lo único que cambiaría es la necesidad de descargar la app, ya que en Jackbox solo necesitas entrar a una URL en Twitter. ¿Qué pasa a las palomitas del pecado? Van de mañana, te voy a comprar unas palomitas, te lo prometo, te lo juro. Yo no he comido, así que no te voy a comprar nada. Pero igual, bueno... Yo compro de no. Respetamos todas las opiniones de todos. Yo creo que esto sí es muy innovador, está súper padre, porque, como decía Edgar, bueno, aquí ya no tienes que comprar... O estar así como de... ¡Ay, no tengo control, no puedo jugar! Entonces, bueno, tienes tu celular, descargas el app. Lo malo es que si estás en un lugar donde no hay internet, bueno, sería lo malo. Pero... Esto está chido, máximo jugadores son cinco, ¿no? Cinco jugadores, seis jugadores. Está chido así como jugarlo en una peda con tus compas, yo digo. Bueno, Humberto es lo único que pienso hacer en la peda. No, o sea, está chido porque se lo puedes jugar de una manera familiar. Sí, también. Y con bebidas bien, cabrón. Ay, pues, te lo he tocado. Y, pues, no sé, el reporte se manda para que se complete esto. Ok. Bueno, el día de hoy, para los que van entrando, jugamos That's You. Se llama That's You. Que es un videojuego que está para PlayStation 4. PlayStation 4. Lo quisimos probar, bueno, aquí con ustedes. Igual no explicamos como tanto durante la transmisión de qué trataba. Pero creo que era más visual. Bueno, a mi parecer era como más visual. Entonces, esperamos que les haya gustado. Esto es como una referencia para que nos vayan diciendo qué les pareció. A nosotros nos pareció muy padre. Yo era la primera vez que lo había jugado. Entonces, me pareció que estaba como padre, como dice Edgar, para pasar un rato en familia. Está muy padre. También aquí en el estudio nos ha apuntado en las tardes cuando comemos o a la salida. La verdad, sí, está muy interesante el juego. Lo chido es que saca a flote tu imaginación y empiezas a quemar a un montón de personas porque te imaginas qué haría esa persona si esa persona realmente lo haría. Entonces, como que le empiezas a tirar caca, se puede decir. Y yo quiero decir que explicamos el juego al inicio y durante el juego. Nada más que, pues, obviamente todas las personas que estaban no escucharon desde el inicio de la transmisión. Y, pues, por eso es que lo estamos repitiendo durante el juego. No es porque no lo hubiéramos explicado al inicio. Así es. Bueno, como saben, subimos una publicación el día lunes al finalizar la transmisión del día de lunes y pusimos lo que, como el programa de lo que vamos a tener toda la semana. Entonces, para que puedan ir checando lo que vamos a estar teniendo y si algún tema en particular les agrada. O lo quieren ver, bueno, ahí está. Para que lo vayan checando. El día de mañana vamos a tener un día hablando sobre los juegos malos y qué aprender de ellos. Por ejemplo, este juego, que si lo habían visto anteriormente. Bueno, hipotéticamente, si ya lo hubieran visto en alguna tienda y dijeran, ah, se ve súper padre. Pero al momento de jugarlo, pues, no se dieron cuenta de que estaba horrible. Entonces, de eso vamos a estar hablando. Como de las perspectivas o... ¿Cómo se diría? Bueno, de lo que esperaban de un juego, pero no fue lo que esperaban. Y aparte de cuáles juegos creen que han sido súper malos. Y, bueno, eso es lo que vamos a tener el día de mañana. Y el día viernes, el día viernes de Jorge y Emanuel. Y estarán hablando sobre los hábitos, hábitos de todo tipo. Entonces, para que no se lo pierdan, este es el episodio 189. Entonces... Aún nos patrocina Ciudad Creativa Digital. ¿Dónde? Aún nos patrocina. Aún nos patrocina Ciudad Creativa Digital. En la subdivisión Gamership. Entonces, pues sí. Como les decía también, si quieren ser parte del clan Caraculta, pueden enviar su currículum a reclutamiento.com También recuerden, tenemos colaboraciones con Shogo. Bueno, tenemos una colaboración con Shogo. Estamos haciendo un juego llamado Reto Rusia, que es para el Mundial del 2018. De fútbol. Y sí, bueno, tenemos como principales, bueno, como protagonistas, a Luis García y a Martín Oli. Que para quienes no lo conocen, bueno, aquí en México son comentaristas muy famosos, principalmente de fútbol. Entonces, ellos son los que van a estar participando aquí con nosotros en este videojuego. Para que estén muy al pendiente, porque también vamos a tener algunas sorpresillas por ahí. Cuando se vaya acercando la sexta lugar del lanzamiento del videojuego. También tenemos otra colaboración con Toody Nuts. Así se llama otro estudio, con los que estamos colaborando. Y con ellos estamos haciendo Sancho Villa. ¡Viva Sancho Villa, The Next Revolution! ¡Viva! Entonces, también para que estén muy al pendiente de eso. Constantemente, estos últimos días les hemos estado subiendo avances de... Tanto de Sancho Villa como de Reto Rusia. Entonces, para que lo vayan checando, ya vayan conociendo los logos de ambos juegos. ¡Impátense! Así es. Y también les estamos subiendo, bueno, creo que ya publicamos la imagen de Sancho. Entonces, para que lo vayan checando. ¿Qué más decir? ¿Qué más decir? ¿En qué más estamos avanzando? ¿Alguien? No sé. Bueno, recuerden, también los invitamos a darle like a nuestra página de KO Estudio. Ahí publicamos muchas cosas sobre e-commerce. Y les caer en comer. Y recuerden, ante todo, compartan, por favor. Esto nos ayuda mucho, es lo que nos ayuda a seguir transmitiendo aquí, a que sigamos motivándonos, pues, para mostrarles el avance y la lucha diaria que tenemos aquí. Entonces, pues, nos ayudan ustedes. Ustedes de beneficio obtienen buen contenido, espero. Espero que les guste. Y todos salimos felices. Así es. Esperamos. Felicen los cuatro. O todos. Nosotros tres y tú. Y somos felices los cuatro. También esperamos ya no tener problemas técnicos, porque hemos estado teniendo problemas, si se han dado cuenta. Nos están guardando los episodios anteriores de esta semana, sobre todo. Algunos los pudimos rescatar, pero algunos otros no. Entonces, esperamos ya no tener esos problemas, pronto poderlos resolver. Por si alguien quiere ver los episodios pasados, pues, pueda verlos. Yo soy tan negra que no me lo he visto. Ok, acá es que le encantan los filtros. Quiero mover, pero... Ok, ya. A ver, dice. Ay, caray. ¿Por qué no lo vi? Sí. Acerca a la cámara. Bueno, es que no se ve. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ok. 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 Bueno, Justy Slade. ¿Ya platicaron que del avance del día, lo que estamos haciendo y todo así? ¿Y qué nos comenta el amable público? Ay, Salvatibuma. De hecho, pidieron, pidieron, este... Pidieron filtros. Filtros, filtros. Sabemos que los filtros les encantan, amigos. Ok, ahora eres Aquaman. Ay, ¿por qué no hay más padres? Bueno, yo ya me despido. Ok. Yo ya me voy. Sí. Bye-bye. Un placer jugar con ustedes. Ok, nos despedimos. Caco dice, guap, guap. Guap, guap. Entonces, pues sí, los esperamos el día de mañana en el episodio 190 de una lechona. Yo voy a cumplir 100 episodios aquí hoy. Si no se pierda la mañana en la fiesta de Humberto. No, no, hasta el 194 yo cumpliría 100 episodios. No, quito esto. Ok, aquí. I need more. Droga se dice. Caco, tranquilo. Relájate. A Caco le encantan los filtros. Sí, a Caco le encantan los filtros. Sí, a Caco le encantan los filtros. Sí, a Caco le encantan los filtros. Caco, gracias. Te debemos mucho. La fan número uno. Nuestro fan número uno. Gracias. Así es. Bueno, esto fue todo. Esperamos que les haya gustado. Alex, ¿qué van a hacer en el número 200? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos faltan para el 200? 10. Bueno, 11. Es una buena pregunta, Alex. Creo que tenemos que pensarlo muy bien. Vamos a hacer una especial. Sí, una surprise. Sí. Vamos a ver qué se nos ocurre para hacer... para el especial número 200, pero... Procuremos... No habrá sorpresas. Ajá. Procuremos que sea algo épico. Y va a ser súper épico si no es sorpresa. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Con Cho Genso. Gracias a Alex por vernos. Por eso va a ser épico porque va a ser un fracaso. También nos ayudarías a compartir. Muy bien. Entonces, bueno, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado. Les carguen That's Up. That's... That's You. Si tienen PlayStation 4, descarguenlo. Jueguenlo. Está muy padre. Reúndanse con su familia, con sus amiguitos. Y vayan a jugar. Bye, amigos. Los queremos. Y ayúdanos a compartir, por favor. Bye. Bye. Bye.